Carlos III con este objetivo que ya conocemos de traer un poco de modernidad a este hecho y acercarse así a los jóvenes británicos que de repente son quienes más se oponen a la monarquía, ¿no? Entonces, está tratando de ser coherente con el discurso y el objetivo que tiene ahora como rey. Y ahora vemos que sobre el camisón de lino que tenía hasta hace algunos instantes se le coloca este manto, esta túnica que es una vestimenta muy antigua que se usa desde siempre casi para el servicio de la coronación. Tiene una tela de hilo con hilos de oro, de plata, tiene algunos broches especiales, este cinturón también que, wow, tiene una historia sumamente larga e importante porque él ha querido reciclar muchos elementos que son parte de su visión como rey, lo que quiere llevar a lo que será el espíritu de su reinado, podríamos decir. Exactamente, ¿no? De hecho, no lo habíamos mencionado, pero que es importante en el biombo, había sido bordado también a mano. O sea, hay varios elementos que son inéditos, que se han, se nota, denota mucho, mucha perfección, que se han intentado fijar en cada detalle, ¿no? Para que esta coronación, aunque austera, como lo han dicho, sea memorable. Entonces, vemos aquí el momento... Reciba este símbolo de honor militar. Que tú puedas ser un advogado para aquellos en necesidad. Y en él lo necesiten. Si no me equivoco, esas son las espuelas de oro que se incluyeron por primera vez como parte de la coronación en 1189, en la coronación de Ricardo I de Inglaterra, el llamado Corazón de León. Y bueno, en realidad, tratan de simbolizar la caballería y el uso ritual de los caballos en todo lo que viene a ser, un poco redundante, pero ser un caballero, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y como mencionábamos, ahora también vemos todas las joyas, ¿no? El cetro, la orbe que va a recibir el rey Carlos III. Son distintas las espadas que se utilizan para este momento. Una de ellas es la espada de la justicia temporal. Y como tal, de las tres que se utilizan, que se llevan desenvainadas, como estamos viendo también en estos instantes, tienen estas joyas preciosas, incrustadas. Significa, por ejemplo, esta de la justicia temporal, ¿no? Que esto es un cargo que se lleva de manera... Tiene un término, ¿no? Es un cargo del monar... El tener a cargo la monarquía tiene un final, ¿no? Entonces, también para recordar un poco ese carácter del reinado, ¿no? Se representan, entre ellas tres, las virtudes reales. Y su uso, como les decíamos, se remonta a la época de Ricardo I de Inglaterra. Exactamente. Entonces, ahí vemos todos los simbolismos de cada uno de estos elementos que van a ir siendo entregados al rey Carlos III. Y que son la antesala, justamente, a la coronación con esta corona de San Eduardo, el confesor, que pesa más de dos kilos, ¿no? Está hecha de oro macizo, con zafiros y rubíes, ¿no? Y tiene un diseño bastante interesante que, apenas lo veamos, vamos a un poquito desarrollar de qué se trata. ¡Gracias! 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 Con justicia, mete a proteger a toda la población, a defender, a restaurar cosas que puedan decaer, castigar y reformar lo que es, son las órdenes de Dios. Tú de la gloria, lealtad, que usted estará a cargo en su reinado. Amén. Entonces, escuchábamos un poco lo que decías, Carla, respecto al simbolismo como de esta espada del rey como defensor, ¿no? Alguien que tiene que defender y restaurar las cosas que puedan decaer en todo el Reino Unido, ¿no? Ahí también la importancia durante su juramento, ¿no? De defender la ley. No solamente la iglesia anglicana, sino la ley. Están dispuestos entonces estas espadas, que como les contábamos, representan ciertas virtudes que debe resaltar la realeza. Y se continúan desplazando. Y allí en el altar también vemos las coronas, ¿no? La corona de San Eduardo y también la corona que ha sido reinventada o rediseñada, que fue de María de Tec. Y que ahora pertenecerá a la reina consorte, Camila, que, bueno, que en estos momentos no es ella la protagonista de este instante, pero la hemos visto muy atenta en ciertas tomas. Exacto, ahí la vemos justo ahora, ¿no? Se le nota nerviosa, sin duda se le nota nerviosa, tanto tiempo esperando también ella que su compañero pueda llegar al trono para lo que había sido también educado y preparado durante toda su vida, ¿no? Reciba el brazalete de la fidelidad. Los brazaletes se creen en realidad que están relacionados al liderazgo militar, ¿no? Son parte de esta colección real y que representan la sinceridad y la sabiduría. Este par está creado, ¿no? Con oro y esmalte y tiene algunos emblemas nacionales, las rosas, los cardos, las flores de lis, que son usados en las coronaciones desde que se llevó a Carlos II al reino en 1661. Exacto, y están grabados con símbolos nacionales, ¿no? Esta se coloca, y lo hemos visto ya, en la muñeca del monarca, ¿no? Tiene puños dorados forrados en terciopelo rojo, ¿no? Y como bien mencionas, es histórico también, como muchos de estos elementos, en esta ocasión estos brazaletes fueron usados en la coronación de Carlos II, ¿no? Me parece que lo que ya toca ahora es que sea Carlos investido con el que llaman el Colombium Sindonis, una túnica que es muy representativa también, que forma parte de toda esta historia tradicional que ha sido usada por su madre, que ha sido usada por su abuelo, y que lleva toda esta carga familiar también, porque hay que decirlo, no solamente es un cargo que ocupa para poder llevar adelante la nación, sino también es un cargo que se hereda, en el caso de la monarquía, y que representa un poco lo que viene siendo el legado de lo que ha llevado adelante su familia. Exacto, exacto, Carla. Es un momento importante para el país, pero también para la familia real como tal. ¿No? ¿No? ¡Escuchemos! ¡Viva la Bata y la Estola! Allí vemos también el orbe, Leslie, nos habías estado contando un poco cómo está dividido, representando un poco el mundo cristiano. Exacto, ¿no? Tiene una cruz montada sobre un globo terráqueo, ¿no? Y se ubica en la mano derecha del monarca. Ahí lo estamos viendo, bellísimo, precioso, sin duda. Sí, va a ese orbe. Recuerden que el reino es el reino de Dios. Pesa un kilo, 320 gramos, entonces no es poca cosa también. Y en realidad, poco a poco vamos a ver cómo se le van a ir colocando todos los elementos al rey para tener esta postal casi, el rey con la corona, con el orbe, con las espuelas, las espadas, que va a ser un momento importante, como decíamos, casi para una foto oficial, y después continuaremos también con la ceremonia. Recibe este anillo, símbolo de dignidad y un signo de la dignidad de Dios y el reino. Índo entre el reino y la población. Ese es el anillo que comentábamos, Carla, que ha sido heredado de Guillermo IV, ¿no? Que él, además, lo heredó de su viuda, la reina Adelaida. Entonces, nuevamente, lo que mencionabas también tú, este simbolismo del legado, ¿no? De la familia real. Se pone este guante de cuero blanco, que tiene incluso algunos elementos de la familia Tudor, de la raza Tudor, grabado. La familia real es este guante. Renejará con la autoridad. La familia real es este guante de justicia y fidelidad. Y el rojo de equidad y de misericordia, un símbolo de covención y de paz. Que haga que el Espíritu de Dios se ponga. Que le permita ejecutar todo con sabiduría. Que el servicio y el ministerio signifique justicia en toda la tierra. Son dos los cetros que le han entregado al rey Carlos III. Uno, como decíamos, tiene una cruz que representa el poder y la justicia. Y el otro, una paloma, ¿no? Llevando un mensaje de equidad, de misericordia también. Son unos cetros muy bonitos y también bastante pesados. Reyes, 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 reyes. Hicimos esta parola. Puedes rey Carlos. Un signo. Puedes reyes, reyes, reyes. Puedes reyes, reyes, reyes. Puedes reyes, reyes. Amén. Bien. Ahí el arzobispo y están desplazando lo que es la corona de San Eduardo. Una corona de oro macizo que pesa más de dos kilos. Se cuenta que es realmente difícil poder llevarla. Pero son solo unos minutos que la tiene que llevar mientras está sentado en este momento. Que es lo que llaman la investidura. El cuarto paso de la coronación de los reyes de la monarquía inglesa. Le agradecemos a Alexis Rosas que nos haya acompañado. Y se una a nuestra transmisión. Karina Betancourt. ¿Cómo estás, Karina? Estamos en el momento más importante de la investidura. Ya habíamos soñado un poco con esto. Ver al rey coronado, tal cual. Dios salve al rey. Dios salve al rey. Definitivamente un momento muy emocionante. Yo muy contenta de haber dado justo también para apreciar este momento con ustedes. Dios salve al rey. Entonces lo vemos ya oficialmente coronado. Usted está maravillosa corona. Les decimos que pesa más de dos kilos. Es el puro oro macizo. Está cubierta de joyas que seguramente nos encantaría a muchos alguna vez poder ver si quiera. O tocar, ¿no? Siempre el brillo, la elegancia. Es algo que llama muchísimo la atención en ese tipo de ceremonias. Mira, ahí está también el nieto del primer nieto, el primer hijo, mejor dicho, del príncipe Guillermo, el príncipe George, que ha estado también como paje de su abuelo en este momento significativo. Dentro de todo, él siempre ha sido más tranquilo, creo, ¿no? De los nietos. Un poco más sereno. Además que, bueno, ya no está tan pequeño como el príncipe Luis, por ejemplo, que en muchas ocasiones se le ha encontrado o se le ha visto con dificultad para mantener la calma en ese tipo de ceremonias. Sí, ahí vemos al rey Carlos con los dos cedros, como les decíamos, uno con una paloma, que significa, o lleva a representar la misericordia y otros elementos más espirituales, y uno con una cruz, ¿no? Significando el poder, la justicia, todos estos, todas estas joyas, en realidad, porque es imposible no decirles son joyas, tienen rubíes, tienen zafiros, surmalinas, una serie de piedras preciosas, como decimos, que cubren casi todo, ¿no? Casi todo el cuerpo de todas estas joyas. La corona es sumamente pesada y hace unos días veíamos también que se ha hecho una réplica de esta corona. ¡Guau! Muy cerca al Palacio de Buckingham para que las personas puedan por ahí también tomarse una foto, quien no quisiera ver. Ahí están los dos, los tres hijos en realidad, entonces, están presentes también, que son quienes ahora están en la línea de sucesión, se han acercado más a la línea de sucesión. Qué interesante cómo cada vez también la corona busca maneras de acercarse a la sociedad, ¿no? De poder estar un poco más, de sentirse más cerca a ellos.